No el peloncito de gobernador de Jalisco, sino el pelón de ese payaso que se siente dueño de las voluntades. Ya hay que acabar con eso, ¿no? De los partidos que tienen dueño. Ahí está Alberto Anaya, ¿no? Dueño del PT. Ahí está Dante Delgado o el mismísimo López Obrador, ¿no? Debería estar prohibido que hubiera esas figuras de supuestos líderes que no son otra cosa más que cabezas de lo que pretenden ser prácticamente sectas, ¿no? Porque así operan. Es mi voluntad y mis borreos tienen que ser lo que yo diga, ¿no? Los partidos tienen que ser entes democráticos con disidencias internas. Claro, ¿no? Así como las tribus periodistas, ¿no? De antes. Pero obviamente tiene que haber disenso. Donde todos piensan igual nadie está pensando demasiado, ¿no? Entonces se vale el disentir y se vale la discusión. Incluso en partidos que se identifican ideológicamente, ¿no? Pues ya se le armó la rebambaramba porque Jalisco es, pues, una de las joyas de la corona que presume Movimiento Ciudadano, ¿no? Y luego...